Muy buenos días, queridos amigos de la emisora católica Itachira Radio Natividad. Bienvenidos a esta sesión en vivo del curso bíblico Introducción al Nuevo Testamento. El día de ayer finalizamos el curso bíblico con la lección 25. Y como decía Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, nuestro instructor, los caminos de Jesús no se cierran, pero debíamos cerrar en gran parte este ciclo. Del curso bíblico por los caminos de Jesús, Introducción al Nuevo Testamento. Así es que les damos la bienvenida a esta sesión final. También saludamos a nuestros amigos que se unen a la señal de Dioses y de San Cristóbal en nuestro canal de YouTube y también a través de las redes sociales. Hoy estaremos respondiendo a algunas inquietudes, también proponiendo un nuevo curso para que todos podamos participar, no solo aquí en Venezuela, sino también en los países del mundo. Le damos la bienvenida a nuestro instructor que nos ha acompañado durante 25 lecciones en estos caminos de Jesús, Introducción al Nuevo Testamento. Monseñor Mario, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Dios que, bueno, nos volvemos a encontrar. Ayer terminábamos con la lección 25, recibimos algunas voces de agradecimiento y también nos unimos a ese agradecimiento. Y precisamente terminábamos ayer la clase 25 con el himno de la Carta a los Efesios, que es una especie de acción de gracias donde bendecimos a Dios por tantas cosas. Y bueno, bendecimos a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Quiero saludar a todos ustedes los que han participado. Hay muchas maneras de participar. Unos a través de la radio, otros a través de las redes sociales. Hay muchos que se han incorporado al Internet con este problema que hemos tenido en los últimos días con la cuestión del corte de energía eléctrica y también la caída de Internet. Hemos recibido noticias de que hay gente que, bueno, tiene que esperar a que llegue la luz para meterse en eso y algunos a veces tienen que esperar hasta la medianoche. Pero lo interesante es que cada uno de nosotros ha podido seguir parte de los caminos de Jesús. Digo parte porque imposible llegar a todos, todos los rincones de esos caminos, de esa palabra de Dios. Pero qué bonito ha sido precisamente el haber podido participar. Algunos se han inscrito. Tenemos más de 900 inscritos, tengo entendido. Eso no significa que esos 900 solamente los que nos siguen. Nos siguen muchas más personas que algunos por motivos que cada uno considera no se han inscrito. Y de esos 900 hemos pedido a aquellos que quieran tener un certificado, pues que llenen los cuatro cuestionarios. Hasta ahora creo que ha habido una buena respuesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que son nuestros discípulos más que alumnos, son discípulos en este camino de Jesús, introducción al Nuevo Testamento. Más del 42% de los participantes, nuestros discípulos, pues son parte fuera de nuestro país, en Venezuela. Hay 42% de los que se inscribieron, ¿no? Eso no significa que son solamente ellos, sino también otra gente nos ha seguido. Y les voy a decir cómo nos han seguido algunos. Algunas otras, en Dallas, tenemos también alguna noticia. También tenemos noticia de gente que nos ha seguido en Argentina, Chile, Ecuador. Y eso es bonito porque hablamos de una palabra universal que no tiene fronteras porque ha llegado hasta los confines de la Tierra. Y esto pues también, por otra parte, nos compromete. Tenemos una corresponsal, vamos a llamarlo así, es alguien que vivió aquí en San Cristóbal. Ahora está en Estados Unidos y me pidió la posibilidad, yo le dije que sí porque no hay ninguna restricción de que si ella podía compartir en la parroquia donde está en Estados Unidos con el grupo de latinos, porque trabaja con los latinos. Y me dice que ha habido una gran acogida, fíjense cómo una lección que la hacemos con toda sencillez y con toda conciencia de que puede servir para muchos llega a tantas partes sin nosotros imaginarnos. De manera pues que estamos muy contentos, ya estamos anunciando el próximo curso que será, perdón, después de Pentecostés sobre la Eucaristía. Y les quiero decir una cosa, yo que estoy preparando el curso, realmente que es emocionante. Si es emocionante meterse en la palabra, también es muy emocionante meterse en la Eucaristía, que es justo con la palabra, pues son los dos grandes ejes de la historia, de la teología, de la vida, de la iglesia. Y con algunas sugerencias que hemos recibido, más las que puedan llegar a través del correo todavía válido de caminosintro.com, pues esperamos mejorar el servicio de, bueno, para todos ustedes. Sí tenemos que reconocer que, y esto lo hemos hablado con el padre Pacheco, el padre Yepes, que hemos tenido muchas dificultades para subir algunas informaciones, por eso incluso hasta los cuestionarios en las redes por el problema de la caída de la energía aquí en Venezuela, y también por los problemas del va y viene del internet. Pero aquellas personas que tengan alguna dificultad, pues escribir a caminosintro arroba gmail.com, porque por ahí también les podemos mandar, además de información, los cuestionarios. Adelante, padre Yepes. Bueno, exactamente, Monseñor, como queremos conectarnos con todo el mundo, queremos dejarle el número telefónico por WhatsApp o mensajería de texto, 0424-784-7202, 0424-784-7202, para que podamos nosotros recibir algunas de sus inquietudes, interrogantes de este curso bíblico, algunas formalidades para poder recibir el certificado por la Universidad Católica del Táchira. Y a propósito, Monseñor, ya han llegado algunos mensajes por WhatsApp, de manera especial, de un candidato al diaconado permanente. Él señala que ha logrado responder las 13 evaluaciones, pero que al correo no le ha llegado ninguna información con la cuarta evaluación. Él se llama, nuestro amigo que nos ha escrito, José Arnovio Blanco. Y José, le queremos decir que ya nuestra página web de diosesdesancristobal.online, ya está disponible la cuarta evaluación de este curso bíblico. Pues también comenta, Monseñor, que ha aprendido mucho y que siguen en oración por usted, Monseñor, y por el mundo entero. Bueno, entonces recibimos este mensaje especial de parte de nuestros amigos. Monseñor, nos escriben por mensaje de texto que el Espíritu Santo les dé la luz, la fe y la sabiduría, y la Virgen les conceda también su acompañamiento. Bendiciones a todos los padres. La Santísima Iglesia también nos acoge como madre y maestra. Desde Barrio Obrero, Pablo Ruiz. Saludos a Pablo de esta sesión en vivo, Monseñor. Bien, yo tengo aquí algunas preguntas que nos han llegado. Hay una pregunta, la primera que tenemos acá. Caifás estaba consciente de que el Señor Jesús era el Mesías, Hijo de Dios. Pues de acuerdo a lo que nos dice la Sagrada Escritura, pues era por lo que querían juzgar a Jesús, porque Él se autoproclamaba el Mesías, el Hijo de Dios, y lo consideraban una blasfemia. Y no es que hubiera una conciencia, la conciencia la fueron tomando poco a poco, pero sí estaban en la confrontación. Como este hombre, que ciertamente tiene autoridad, como este hombre que realiza prodigios, ahora se presenta como Hijo de Dios, y eso rompía ciertamente toda la teología del nombre de Yahvé, la teología de un solo Dios, porque entonces, como es que existe el Padre y Él se presenta como el Hijo, se identifica con Dios, entonces es una especie de idolatría. Entonces, Caifás no propiamente estaba consciente, sino que tuvo que enfrentar esa autoconfesión, esa autoproclamación de Jesús como Hijo de Dios, como miembro de la Santísima Trinidad. Y por otra parte nos preguntan, no sé distinguir el discípulo amado, ¿era el mismo Juan? Bueno, según la tradición, sí. El discípulo amado es Juan el Evangelista, no Juan Bautista. Juan Bautista era primo de Jesús, pero eso no significa que no hubiera sido querido por Jesús. Pero el amigo, el más cercano, para decirlo en términos muy venezolanos, el consentido era Juan el Evangelista. Rosa de Oliveira, desde la Concordia nos dice, Curso Bíblico, Introducción al Nuevo Testamento, una verdadera experiencia bonita, de una oportunidad divina. Muchas gracias. Dios les pague y les bendiga, Monseñor, excelente. Las lecciones, terminé el día de ayer con la lección 25. Juan Pablo Mora Durán, desde Florencia, Colombia, nos dice, Gracias por el curso, Dios los bendiga, muy buenos días, saludos. Juan Pablo, le escuchamos el día de ayer en la lección 25, pues dando también algunas propuestas, ¿no?, para poder expandir esta experiencia del curso bíblico. Sí, ayer la última sesión, que duró un poquito más, a pesar de, dijéramos, de que en el buen sentido de la palabra nos robamos unos minutos, pero que también en algunas otras sesiones terminábamos en 35, y bueno, la dejamos para el último momento. Es una manera de decir, pues, que teníamos el tiempo a nuestra disposición. Tuvimos los testimonios de algunas personas desde Estados Unidos, desde Colombia, entre ellos Juan Pablo, que si bien él es de La Grita, pues está trabajando en Florencia, allá en el sur, en la parte amazónica de Colombia, y pues nos hablaba, y personalmente también me escribió diciendo que este curso lo estaba compartiendo con numerosos jóvenes en esa zona bonita. También nuestro saludo a Rosa, y quiero decirles porque esto parece ser que ha generado una reacción en cadena, y es que nos están pidiendo, bueno, ¿por qué no hacen un curso sobre esto, un curso sobre aquello? Y han propuesto sobre la familia, sobre el derecho canónico, y también sobre San Pablo. Después del, considero que es importante este curso sobre la Eucaristía, por muchos motivos, para conocer, incluso alguien me escribía por el WhatsApp o por e-mail, diciendo que iba a ser interesante para aclarar muchas cosas que hay sobre la Eucaristía. Estamos pensando hacer un buen curso sobre San Pablo, que lo han pedido mucho, y trataré de no hacerlo yo solo por muchos motivos, pero también porque hay otras personas que nos pueden ayudar, como es el caso del padre Edwin Contreras, que es escriturista. Adelante. Bueno, siguen llegando de sus discípulos, Monseñor, mensaje de texto por WhatsApp. Buenos días, excelente, Monseñor, soy docente en la UCAD, y ha sido una bendición este curso, y lo he combinado con mis tareas académicas. Las sesiones han sido tan bien disertadas, que he podido asimilar los contenidos. Gracias, Monseñor. Profesora Amarilis, desde Machirí, aquí en San Cristóbal. Gracias, profesora. Y bueno, ánimo también que todo esto que estamos tratando de profundizar, de aprender, nos sirva, y a usted también le sirva mucho en la Universidad Católica. Gracias, Monseñor, por el curso muy bueno. No pude inscribirme, pero lo poquito que he tenido de internet, pues lo he escuchado. Dios le bendiga, lo estoy escuchando por Radio Natividad también. Gracias. Miren, quiero decirles que, hablando con el padre Pacheco, que es nuestro coordinador general, director de prensa, todos estos cursos siguen montados en la página web y en la página YouTube, ¿no?, de la diócesis de San Cristóbal. Pero también, quizás en algún momento, con estos recursos técnicos, podamos ofrecerlo de tal manera de que pueda estar, puedan ser descargados. Yo no conozco mucho esto, no quiero cometer un error, pero en MP3, MP4 o también en algún CD. De manera que estamos pensando en esto para que aquellas personas que lo quieran tener para repasar o para darlo en sus comunidades también. O sea, yo creo que aquí hay que tener la misma actitud de San Pablo, ustedes y yo. Hay de mí si no evangelizo y esto es una manera de evangelizar. Bueno, Monseñor, el canal de YouTube de Nuestras Dioses y de San Cristóbal estas lecciones, las 25 lecciones completas, quedan para la historia. Creo que podemos nosotros compartirlo, descargar los links, al igual que en nuestra página de la diócesis de San Cristóbal, diócesisdesancristóbal.online, y en la sección de podcast de nuestro diario católico, diariocatólico.press. Tuvimos muchísimas dificultades a lo largo de este recorrido por los caminos de Jesús, pero siempre con la fuerza del Espíritu Santo pudimos vencer algunas dificultades. Quiero comentarle alguna experiencia porque tuvimos una dificultad muy fuerte para poder subir a nuestro canal de YouTube, Monseñor, la lección 14. Y los discípulos estaban escribiendo, estaban diciendo, bueno, la lección 14, ¿para dónde está? Entonces tuvimos que subirla después, pero bueno, esto es parte también de nuestra experiencia y después vamos a seguir superando algunas cosas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que las dificultades que ustedes han tenido para recibirla las teníamos nosotros para darlas. Exacto. Incluso a veces llegábamos aquí para grabar las lecciones pidiéndole a Dios que no se nos fuera la luz. En algún momento hubo un bajón, etc. Afortunadamente, durante las grabaciones tuvimos la gracia de Dios, pues nos acompañó en ese sentido para que no se nos fuera la energía eléctrica mientras estábamos grabando. Pero sí, mientras estaba, qué sé yo, en el lenguaje de los periodistas, pues, mientras estaba subiendo a las redes, muchas veces había que volver a comenzar y sé, por ejemplo, del Padre Pacheco, sus esfuerzos, del Padre Yepes, también el Padre Ricardo Robles que nos acompaña un poco tras bambalinas. A veces hasta la medianoche tratando de tener la lección de cada día. Y si en algún momento se retrasó fue por eso, no fue por culpa nuestra, ¿no? No hay ninguna excusa, es una realidad que ustedes también han compartido. Y esperamos que esto, pues, que no nos sucede solamente a nosotros, le sucede a todos los estudiantes que están haciendo sus cursos de manera virtual, están sufriendo esto mismo también. Y es que nuestros estudiantes, esto, lo están compartiendo, que a algunos le ha quedado muy difícil seguir las lecciones, pero que usted, excelente profesor, vaya también estas felicitaciones para Monseñor y a todo el equipo. Han resaltado, Monseñor, a lo largo de las lecciones que ha utilizado una pedagogía muy buena porque han asimilado el contenido, a pesar de que los estudiantes, nuestros discípulos, pues, no han estudiado una teología completa, ¿no? Pero esta teología en que tiene el pueblo de Dios, el que sabe apreciar la lectura de la palabra, la escucha de la palabra, y luego, pues, también el lenguaje muy próximo a nuestra realidad, a nuestra cultura, y usted ha utilizado los ejemplos para que nosotros podamos aprender aquí en los caminos de Jesús. La función de un maestro, cualquiera que sea, en cualquier área, es facilitar, por eso muchas veces se llama facilitador, facilitar la comprensión. Si, yo le voy a dar un ejemplo de un amigo mío, yo sé que no se va a poner bravo, primero porque no está aquí, y bueno, porque es un ejemplo que muchas veces, hasta él después de lo acontecido, se reía, ¿no?, diciendo, mira, la experiencia te va dando muchas cosas, ¿no? El día de su primera misa él predicó, y todos los términos que utilizó eran términos técnicos de la liturgia, del griego, del latín, él quería lucirse delante de la gente, y la gente salió diciendo, el Padre habló muy bonito, pero no le entendimos nada. Y recuerdo que él utilizaba mucho la expresión berraká, o berraká, que significa bendición en hebreo. Sí, porque la berraká, todo no sé cuánto. Y entonces, una señora del barrio donde teníamos, estaba él celebrando su primera misa, me decía, caramba, Padre, no sé, pero este Padre es muy berraco, ¿no? Porque habla así, ¿no?, de berraká, y berraká, y berraká. Y entonces yo le expliqué, no, eso no es ser berraquera, ni nada de estas cosas, la bendición. Después yo me puse a hablar con él, y le dije, mira, y entonces él se molestó un poco, bueno, pero es que yo no tengo culpa de que el pueblo sea ignorante, no es problema, no es ignorancia, es un problema de cuestión técnica, tú tienes que explicarle, y fíjense que en algún momento nosotros hablábamos aquí de algún término, y lo explicábamos, y más aún, a veces teníamos que explicarlo por WhatsApp, porque nos lo volvían a preguntar, no terminamos de entender. La idea de un facilitador es no enredar, sino facilitar, y por eso tratamos de hacerlo lo más sencillo posible. Cuando tengamos el curso de la Eucaristía, también vamos a tener que utilizar mucha paciencia, porque tendremos que explicar algunos términos técnicos que nos van a hacer entender el misterio de la, y lo puedo adelantar algo, de la Eucaristía. La palabra sacramento vino a consolidarse siglos después de Jesucristo, dos o tres siglos después, cuando ya estaba, se estaba imponiendo el latín, y la palabra que se utilizaba para referirse a los sacramentos era misterio, misterio, y no en el sentido esotérico de la palabra, sino como lo bien lo definició un teólogo, misterio es una realidad oculta que se va dando a conocer, y en la medida en que se va dando a conocer produce gracia, que viene a traducir la definición de sacramento, es un signo sensible de la gracia que estaba oculta, pero que nos va llenando y nos va comunicando la fuerza de la salvación. Vamos a saludar a Zayda Vallejo, que nos está viendo por nuestro canal de YouTube, y también a todos aquellos que nos están siguiendo por nuestra emisora católica del Táchira Radio Natividad. Zayda, saludos, que Dios te bendiga. Daysa Luisa Lozano de Buitrago nos dice, doy gracias a Dios por participar en este curso, y por la gracia que Dios nos ha dado, de tenerlo a usted como el Pablo de nosotros. Dios te bendiga, monseñor. Bueno, no me vayan a colonizar, y tampoco exagere, ¿no? Uno es un servidor de la palabra. Quisiera yo llegarle, no a los talones, sino a la primera parte de la planta del pie a San Pablo. Y yo quiero decirles una cosa para que ustedes vean, ¿no? Cuando yo estudié teología, en el curso de San Pablo, a mí no me fue muy bien, lo aprobé, pero no me fue muy bien, y yo dije, yo no voy a estudiar más nunca a San Pablo. Ah, me puse bravo con él. Y no voy a enseñar, si algún día tengo que enseñar, no voy a enseñar San Pablo. Resulta que no solamente me ha tocado enseñar San Pablo cuando daba clase en el seminario de Caracas, también en la Universidad Católica de Caracas, sino que mi tesis fue sobre San Pablo, de manera que él se desquitó conmigo. Y entonces fue cuando yo empecé a saborear lo inmensamente grande del pensamiento de Pablo, que como él mismo lo dice, ¿no? O sea, todo nace de su experiencia de Cristo. Para mí vivir es Cristo, dice San Pablo. Yo quisiera al menos llegar a la centésima parte de lo que él ha dicho al respecto. Bueno, vamos a compartir nuevamente el número telefónico para que usted envíe su saludo, su experiencia también de cómo le fue en el curso bíblico Introducción al Nuevo Testamento. ¿Qué entendió? ¿Qué no entendió? ¿Qué dudas hay? Algunas preguntas que quedaron allí por no responderse o algunas quejas también las recibimos al 0424-784-72012 por vía WhatsApp o por mensaje de texto. 0424-784-72012. Señor, nos escriben que pudiésemos hacer un índice bíblico del Nuevo Testamento para compartirlo por mensajes. El índice bíblico, bueno, lo tenemos también en algunas de nuestras Biblias, ¿no? Bueno, es una tarea. Existe un libro, incluso lo pueden ustedes bajar en una aplicación del móvil. No todas las aplicaciones del móvil son buenas, pero hay una que es muy buena que se llama Concordancia. Concordancia. Busquen, ustedes que saben manejar bien, busquen Concordancia. La Concordancia es un libro bien interesante porque también lo pueden conseguir en alguna de las librerías, quizás un poco más costosa. Pero la Concordancia es más que un índice. Es una especie, vamos a llamarlo así, de diccionario que no va a definir la palabra, sino que va usted, por ejemplo, a encontrar a veces que aparece esa palabra en la Biblia y los textos donde aparece esa palabra en la Biblia. Concordancia. Déjenme buscar aquí. Yo la tengo precisamente entre las cosas que tengo en mi móvil es la concordancia. Porque muchas veces uno, primero que no hay que aprenderse de memoria todas las citas. Es importante. Pero no es, dijéramos, no es necesario, no es obligatorio. Hay muchas citas que uno se las sabe de memoria. Pero a veces, aún sabiéndose la de memoria, a veces uno dice, conchale, ¿dónde aparece tal palabra? No sé, dígame una palabra. Servicio. Servicio. Vamos a buscar aquí en la aplicación, ustedes buscan la S y aparece toda una serie de cosas. Entonces, se busca la palabra servicio. Vamos a ver. ¿Esta aplicación la descargó por Play Store, monseñor? Sí. ¿Concordancias bíblicas? Concordancias bíblicas. Ok. Pueden buscar, lo pueden bajar por la aplicación de Play Store, de su Android. Concordancias bíblicas. Le preguntamos a monseñor. Estoy buscando aquí. Lo que pasa es que yo no soy un especialista en esto, pero aquí estamos buscando. Servicio. Ajá, concordancias bíblicas. Ajá, concordancias bíblicas. Ya la encontré aquí en Play Store para poder descargarlo. Es algo que vale la pena porque ustedes perfectamente pueden encontrar allí después servicio. Aquí tengo ya la palabra servicio. Aparece, fíjese, servir, servicio, servidor, etc. Y en la palabra servicios, servicio, ¿no? Encontramos que hay 81 veces, 81 en esta concordancia aparecen 81 veces. Por ejemplo, en el libro del Génesis aparece en el Éxodo. Vamos a buscar, por ejemplo, en Ezequiel. En Ezequiel hay dos citas que hablan del servicio. En el capítulo 29 y en el capítulo 44. En el capítulo 44, versículo 14, dice, Les pondré, pues, por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella. Y ahí habla de las diversas expresiones del servicio. De manera, pues, que yo les recomiendo esa... No se van a arrepentir. Yo también tengo aquí en mi celular otra aplicación que se llama la Biblia de Jerusalén. Y le voy a decir por qué la tengo. Porque a veces uno no tiene la capacidad de llevar la Biblia o está en un sitio donde no hay una Biblia. Y un estudiante de la universidad me decía, Padre, yo que vengo todos los días por allá de la zona del Piñal, salgo en la madrugada, y en vez de dormirme o de estar teniendo otros pensamientos, leo la Biblia que la tengo ya en mi celular. Y entonces, lo mismo me sucede a mí. A veces voy yo camino de cualquier parroquia, dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, y quiero ver algún texto bíblico, lo bajo perfectamente. Y bueno, me sirve también. De manera, pues, que la Biblia de Jerusalén también hay una aplicación para la lectura de las horas. Y hay otra serie de aplicaciones. Eso sí, no se vayan a llenar de todas las aplicaciones, porque eso siempre hace pesado el celular. Pero llenarse de aquellas aplicaciones que verdaderamente van a ser útiles. Y hablando de aplicaciones, Monseñor, nos están preguntando que en Play Store, que está buscando uno de los participantes, está buscando concordancias bíblicas en Play Store, y hay varias. ¿Cuál es la que recomienda usted o lo que tiene allí? ¿Cuál es la que debemos descargar? Algunas dicen Reina Valera. Generalmente, Reina Valera es una versión de una Biblia que utilizan los protestantes. Traten de buscar siempre aquellas que tengan referencia a la Biblia católica. Pero sin embargo, sin embargo, hay que ser honestos, las concordancias, no existen concordancias evangélicas, protestantes, católicas, porque en el fondo, la concordancia lo que te va a buscar es el título, el nombre, la palabra que tú buscas y el versículo. Después tú lo buscas en tu Biblia católica o en la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia de tu uso. Olga López, desde nuestro canal de YouTube, nos dice, estoy muy agradecida con Dios y con usted, Monseñor Mario. Dios lo reconforte, le dé mucha salud y fortaleza para que siga enseñando. Aprendí mucho con su enseñanza y como usted dice, somos discípulos de Dios para seguir el camino de Jesús. Muchas gracias, Olga. No dejes de rezar por todos nosotros. Buenos días, es la señora Juana Monsalve de las Epilas. Quería felicitarlos por lo maravilloso de estos dos cursos, Relatos de la Pasión y Caminos de Jesús. Espero con ansias el próximo. Todo lo aprendido lo aplico en el día tras día de mi vida y aquí en mi hogar con todos los miembros de mi familia. En mis 74 años sigo ahondando en los caminos de Jesús. Bendiciones a todos. 74 años y lo que faltan, Doña Juana. Ánimo y gracias. Fíjese que para estudiar no hay edad. Para leer la palabra de Dios no hay edad, para profundizar en los misterios de Dios no hay edad. Y lo bonito es que incluso cuando nos corresponda el trance de pasar a la vida eterna, vamos a pasar después toda la eternidad viendo, conociendo a Dios. Imagínense ustedes que lo que estamos haciendo aquí es un entrenamiento para lo que viene después. Tengo una pregunta aquí que me llegó también. En la cruz, cuando dice que estaba María y su hermana, ¿hay algún documento que afirme que la Santísima Virgen tenía hermanas o hermanos? La misma podría ser Santa Isabel, la madre de Juan el Bautista. Bien, hay una expresión que no debemos olvidar. En hebreo, en las lenguas semitas, la palabra hermano se aplicaba también a los primos, a los más cercanos. Por eso incluso Juan Bautista se podía considerar como hermano de Jesús. Y cuando se hablaba de los hermanos de Jesús, se hablaban de los primos de Jesús. Por tanto, de ahí se puede deducir que María sí tuvo algunos hermanos, aun cuando no son mencionados en la Biblia. Y probablemente alguien que acompañó a María no hay ninguna certificación desde el punto de vista científico, sino son deducciones o era alguna hermana carnal, pero sobre todo puede haber sido una hermana de prima, de ser prima. Pero también no se olviden que ya con Jesús los mismos discípulos se llamaban entre sí hermanos. Entonces, la palabra hermano, fraternidad, etcétera, abarca un poquito más allá de lo carnal. Nos escriben también, espero y con mucha ansia, el próximo curso bíblico sobre la Eucaristía. Ya habían escuchado también que usted ha venido anunciando este próximo curso de la Eucaristía. También nos recomiendan que podamos hacer un curso sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, estas son algunas sugerencias que nos llegan. También Héctor Mora nos escribe, Monseñor Mario, quiero felicitarlos a usted y al equipo de la oficina de prensa. Este taller también ha servido como centro y clave para la evangelización de los venezolanos que están fuera del país. Que Dios les bendiga. Bien, gracias Héctor. Gracias a todos los que nos han... Fíjense, el apetito por las cosas de Dios es grande. Y bueno, yo no sé si la gente de Radio Natividad va a tener que buscar un calendario de 30 horas para poder dar todos los cursos que nos están pidiendo. Pero que es interesante, eso significa que hay un ansia de Dios. Pero si nos podemos organizar de tal manera de que poco a poco vayamos teniendo... Yo creo que incluso el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una gran síntesis, puede ser un motivo para unos programas, unos micros, no solamente en Radio Natividad. Porque quiero decirles que lo que se produce desde la oficina de prensa llega a muchas otras emisoras, las que están en las diócesis, por ejemplo, las emisoras que son de parroquias como la de Pregonero, Radio Cura, la de El Piñal, la de Santana, la de... También en la frontera. En la frontera hay algunas emisoras que están retransmitiendo o los cursos o algunos de los programas. Y pues tienen plena libertad para hacerlo, no hay ningún condicionamiento. Y qué bonito es, por ejemplo, el saber que podemos llegar a tantas partes. Ayer me llamaban de una radio de aquí de San Cristóbal si yo podía mandar un mensaje, porque ellos, a través de un sacerdote que allí trabaja con un programa, creo que cada sábado, pues ha logrado también con sus listas de difusión llegar a muchas partes en Estados Unidos, en Canadá, y me pedían un saludo para todos, ¿no? Y ya lo vamos, en esta semana lo vamos a agenciar. El tema de la Eucaristía no solamente va a ser bíblico, sino también litúrgico, teológico. Pero vamos a partir de lo que nos enseña la Escritura sobre la Eucaristía y lo que fue la evolución, cómo en la historia fue desarrollándose el tema, para luego entrar en lo que es la teología de la Eucaristía, para luego ver también un poco el esquema de la celebración de la misa y otras manifestaciones de la Eucaristía. Y Díaz, desde Santa Teresa, nos dice que está privilegiada, honrada y bendecida de haber recibido la palabra. Tengo una duda, a Tomás no lo vimos, es él un evangelista, bendiciones a todos. Tienen aquí Iris, pregunta si Tomás era un evangelista. No, Tomás no era evangelista. Creo que era una de las preguntas de esas conchitas de mango. No, Tomás no era evangelista, Tomás era un apóstol. Según la tradición, según la tradición, dicen que Tomás fue el gran evangelizador de la India, que posiblemente haya ido hasta la India. Y era factible porque había caravanas que llegaban hasta esa zona, y por eso incluso cuando siglos después, Colón propone ir a la India, a las Indias o a la India, por otro camino, era porque estaba convencido de que la tierra era redonda, y quería llegar a la India, y llegó a otras Indias, que son las de América Latina, actualmente. Belén Linares, desde Santa Teresa, dice, bendigo al Creador por la existencia de seres como ustedes, que hacen que uno se enamore más de nuestro Señor, y quiera hacer siempre lo que Él haría, imitarlo en lo grande de su amor. Gracias por este curso bíblico. Seguimos en los caminos de Jesús. Gracias Belén, también estamos contentos de que haya gente como tú, que le diga adiós, aquí estamos para escuchar y poner en práctica tu palabra. Teresa Vargas también nos escribe, gracias a Dios y bendigo a Dios por Monseñor Mario Moronta, su equipo coordinador y también Radio Natividad, por esta iniciativa. Muy agradecida por esta oportunidad de recibir el curso bíblico, que sirve para acercarnos más a Dios y su palabra de vida. Que siga este tipo de iniciativas, esperamos también el próximo curso. Gracias Teresa y reza por nosotros. Y no dejen ustedes, no dejen ustedes difundir. Yo quisiera contarles una cosa que yo viví cuando era párroco en Guarenas. Entonces, en un momento hicimos una gran misión, sobre todo para llegar a algunos barrios más pobres, donde no habíamos tenido presencia muy activa. Teníamos gente, pero no presencia activa en el barrio. Y entonces organizamos con los catequistas, los jóvenes de la parroquia, una misión. Y se me acercó una señora que me dijo, Padre, yo quiero ser misionera, pero yo no sé leer y escribir. Pero los misioneros necesitan comer. Y entonces, como van a estar 15 días, aunque están en su casa, pero 15 días vienen aquí a comer, yo me encargo de prepararle la comida. Lo único que le pido son dos cosas. Entonces, que me deje estar en la formación de la mañana y luego que me deje ir en la noche a las diversas actividades, porque a veces teníamos alguna celebración, algún encuentro, lo que sea. Y recuerdo que la señora llegaba temprano, era de las primeras que llegaba para prepararnos el café. Luego asistía a la formación por el tema que se iba a dar. Y luego preparaba el almuerzo, lo que sea. Y ahí en la tardecita, cuando íbamos, ya yo me acercaba para alguna actividad en el barrio con los misioneros, ella iba. Y a mí me llamaba la atención cómo ella iba casa por casa invitando. Mira que el Padre hoy va a hablar de esto. Y repetía prácticamente la lección de la mañana. El eco de la palabra es mucho más grande del que nosotros nos imaginamos. Y no hay que ser una persona muy letrada. O sea, si somos letrados bien y si no somos letrados, lo importante es que tengamos el don de la sabiduría, con el don del entendimiento de la ciencia, puestos a funcionar. El Padre Johnny Zambrano desde Roma. Y saludamos al Padre Johnny. Bendiciones, el Monseñor Mario y equipo de medios de comunicación social. Agradecer este tiempo de formación y acompañamiento. Dice el Padre Johnny, Puedo resumirlo en trece palabras este curso bíblico. Encuentro, renovación y comunión. Un abrazo desde Roma. Encuentro, renovación y comunión. Gracias, Johnny. Oye, nos halaga de que tú que eres una persona, estás haciendo doctorado y una tesis muy buena sobre la doctrina social de la iglesia, el pensamiento de Pablo VI aplicado a la política en Venezuela. Sé que es una tesis que va a tener una gran proyección. Y bueno, qué bueno que también nos acompañes desde allá. Un gran saludo. Nos encontramos, nos renovamos y mantenemos la comunión. Gracias, Johnny. En la lección nos preguntan del evangelista San Juan, del evangelio de San Juan. Nos preguntan que si el término discípulo amado es una forma de descalificar tal vez a Jesús. por tener preferencias, monseñor. No, el discípulo amado quizás es la forma en que lo vemos nosotros, pero cuando lo vemos en el contexto, significa que él, bueno, frente al cual había no una discriminación contra los otros, sino una mayor confianza. Y eso es válido. También Jesús tuvo su confianza en San Pedro. Claro, porque si hubiera sido verdaderamente una discriminación, pues Juan hubiera tenido la tarea de dirigir la iglesia. Juan hubiera sido el patriarca, arzobispo, obispo, pastor, apóstol de Jerusalén. Y sin embargo, le encargó, eso sí le dio un encargo en él para toda la iglesia. Le encargó el cuidado de su madre María Santísima. Pero eso no es ninguna discriminación, sino sencillamente una referencia a alguien que estuvo muy cerca. También Judas estuvo muy cerca del Señor. Tuvo una gran confianza del Señor en él porque le confirió llevar todas las economías. Ahora, la expresión no es en ningún momento ni discriminatoria. Yo lo decía un poco en términos muy venezolanos, era el consentido. Pero es que en el fondo todos eran consentidos de Jesús porque si no, no lo hubiera elegido a los 12 más otros tantos para, como es el caso de Matías, que fue elegido como sucesor de, no reemplazos, sino sucesor de Judas, que se había suicidado y después de haber traicionado al maestro. 9 y 46 minutos en Venezuela y queremos agradecer a todas las personas que se están uniendo también en esta sesión en vivo, la última sesión de este curso bíblico por los caminos de Jesús, Introducción al Nuevo Testamento. Agradecemos a todas las personas que se han interesado, que han compartido esta experiencia, que han enviado su mensaje de texto también al número que hemos indicado, el 0424-784-7202. Sabemos que muchas personas también están esperando para poder participar en el curso sobre la Eucaristía. En el caso de que hoy, pues dentro de unos minutos tenemos que ya terminar esta sesión, en el momento que alguno de ustedes quiera mandar un mensaje puede hacerlo también a través del correo e-mail caminosintro arroba gmail.com o mandar algún mensaje también al 0424-784-7202 que tanto el padre Pacheco como el padre Yepes como el padre Ricardo Robles nos lo harán saber. Y si es necesario, pues haremos alguna respuesta. En algún momento hemos respondido porque son cosas muy puntuales. Y ayer, por ejemplo, en la sesión de cierre, leímos algunos mensajes que nos llegaron de Chile y de otras partes, incluyendo Venezuela. Creo que también podremos nosotros ya ir indicando algún correo electrónico para lo que va a ser el curso sobre la Eucaristía, Monseñor. También lo haremos de esta forma que lo hicimos con el correo caminosintro arroba gmail.com Estamos cerrando este ciclo para dar también oportunidad a muchas personas que quieran formarse desde este ámbito de la Eucaristía como sacramento, con sus fuentes, desde las Sagradas Escrituras, desde el Catecismo de la Iglesia Católica y también a través del Magisterio de la Iglesia Católica. Bien, el tema que hemos elegido para el próximo curso es la Eucaristía. Es uno de los ejes centrales de nuestra vida. Y creo que es oportuno porque uno va por aquí y va por allá y escucha muchas cosas sobre la Eucaristía. Hay muchas exageraciones, hay mucha ignorancia y la gente piensa que la Eucaristía es solamente celebrar la misa. La Eucaristía es mucho más grande porque es un sacramento mucho más grande que no se limita solo a la celebración. Es el momento central, ciertamente, que magnifica o hace realidad esa grandeza del misterio eucarístico. Y el curso se va a llamar La Eucaristía es sacramento de nuestra fe. Estén pendientes porque en estos días vamos a dar a conocer algunas informaciones. Y vamos a mejorar, ciertamente, con la ayuda de ustedes todo lo referente a, digamos, al material que se va a exponer, a la forma de inscribirnos y también la forma de participar. Para aquellos que necesiten un certificado, pues, que llenen las condiciones, tampoco es complicado. Hay algunas personas que dicen, no, yo pensé que iba a ser más difícil. No, no, no. Tratamos de facilitar y de ayudar. Y estamos pidiéndole al Instituto Universitario Eclesiástico, Estudios Eclesiásticos Santo Tomás de Aquino, que haga un reconocimiento también a los seminaristas y sacerdotes que estudian en el instituto, también alumnos laicos, para que si llenan las condiciones, más alguna otra condición que ponga el instituto, pueda ser reconocido para los seminaristas este curso de Eucaristía, como pudo haber sido también el de Nuevo Testamento. Y esto es válido. Hemos hablado con el presidente de la Organización Venezolana del Seminario, Osven, que es el rector de nuestro seminario, para que este servicio también se preste a otros seminarios en Venezuela. Seguimos abiertos también para recibir algunas sugerencias de cursos. Más adelante, luego de la Eucaristía, esperamos también compartir algunos cursos con ustedes. Marina nos dice, Monseñor, me encantaría un curso sobre la Virgen, donde estudiemos la concordancia de los textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya se menciona que una mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Saludos, esperando que el próximo curso nos escribe Marina. Mira, lo que decía hace un rato, ¿no? Vamos a tener que negociar con Radio Natividad, porque entonces prácticamente las 24 horas del día, lo digo de una forma jocosa, pero nos han pedido un curso sobre la Virgen María, un curso sobre la familia, un diplomado incluso de derecho canónico, también el tema de San Pablo. De manera que sí, podemos hacerlo. Y el tema de la Virgen María creo que es importante, porque también hay mucha confusión, hay muchas cosas que por ignorancia se han puesto a decir sobre la Virgen María cuando ella es parte del misterio de Cristo y parte del misterio de la Iglesia y así como hay que verlo. Nos escriben también, quisiera, si es posible, que nos indicara las citas bíblicas donde se señala que debemos orar y pedir por los difuntos, los no nacidos y por los niños que mueren sin ser bautizados. Muchas gracias. Bueno, esto sí tendríamos que hacerlo, yo me enfocé porque hay que buscarlo un poquito con calma. Pero ya desde el libro de los Macabeos se habla de que hay que orar por los difuntos. Y también Jesús, en cierto modo, cuando discute con los saduceos, cuando dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, un Dios de vivo, pues también está en cierto modo indicando que se puede tener en cuenta aquellos que mueren porque van a la vida eterna. Las otras cosas pues que nos piden, permítanme buscarlo con calma porque no soy, primero no soy una enciclopedia y segundo para buscar las citas exactas también a través de las concordancias, a través de algún diccionario que nos permita esto. Bueno, Monseñor, ya debemos ir cerrando la sesión en vivo porque ustedes pueden también en nuestro canal de YouTube seguir este programa conversando con el Obispo en esta edición en donde Monseñor estará conversando con algunos periodistas, comunicadores sociales que tienen también el compromiso y la responsabilidad de evangelizar en sus trabajos comunicacionales. a las 10 de la mañana estaremos escuchándolo también por Radio Natividad. Quiero agradecer, Monseñor, en nombre también de todo nuestro equipo que hemos hecho un equipo muy bonito, muy especial donde hemos visto también algunos frutos. Quiero agradecer también en nombre de todos nuestros discípulos que se inscribieron, que se quedaron en el camino por algunas dificultades y que algunos que se están integrando en este momento por esta oportunidad tan maravillosa de conocer en los caminos de Jesús esta introducción al Nuevo Testamento. Ha sido un disfrutar, un adentrarse también en los textos. Yo como estudiante seminarista, estudiante también de la Palabra de Dios, pues tuve que releer, volver a escuchar y escuchar nuevamente cada una de las lecciones para poder seguir aprendiendo y saber que los caminos de Jesús, como usted lo dice, Monseñor, nunca se acaban, nunca se van a acabar porque Dios es eterno, Dios es el pasado, el presente, el futuro, Él lo es todo, pero usted nos ha ayudado y a lo largo de su episcopado también pues ha insistido en la formación de los laicos, de los sacerdotes, de los obispos también en el mundo entero. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias al Padre Pacheco, hoy ha estado callado más bien, ahora le vamos a que nos mande un saludo al Padre Ricardo Robles que ha estado detrás, ahí pendiente, y es un poco, ayer y antier tenía la difícil tarea de ver, de comprobar nuevamente quienes habían enviado los trabajos, contestado las preguntas del cuestionario en relación a los relatos bíblicos de la pasión, ha estado ahí con ese trabajo también muy callado, muy humilde, y él está también coordinando junto con el Padre Pacheco todo lo que es la base de datos de aquellos que han participado en este encuentro. Si hay alguna dificultad escriban a caminosintro arroba gmail punto com porque él le va a responder. Y yo quiero animarles y animarme con ustedes a seguir adelante. Yo creo que esto ha sido una experiencia, si ustedes dicen enriquecedora para ustedes también lo ha sido para mí porque he tenido que volver a repasar. Hay algunas cosas que uno se las las revisa. Quiero agradecerle también a un hermano sacerdote, compañero mío de estudio, Padre Antonio Llamas que me ha facilitado pues también algunas notas con las cuales hemos hecho fácil también el estudio y lo mismo aquellos otros autores sagrados que nos han permitido sigo sagrados porque están metidos también dentro del ámbito de la teología que nos han permitido seguir profundizando. El próximo curso es a partir de Pentecostés, después de Pentecostés sobre la Eucaristía, la Eucaristía Sacramento de Nuestra Fe. Quiero saludarlos, estén pendientes, mañana domingo es el día de la Ascensión pero también es el día de la comunicación social por eso hoy tenemos un programa dentro de unos minutos tendremos un programa por Radio Natividad periodistas católicos con un testimonio de vida muy interesante que vale la pena que lo tengamos. De esta manera va a estar creo en YouTube ya está en YouTube de manera que pueden participar allí y mañana quiero saludarlos de una manera particular a tres parroquias parroquia María Auxiliadora también a los padres salesianos a las hermanas salesianas porque la patrona de ellos la parroquia de María Auxiliadora en Cordero la parroquia de la Ascensión del Señor en la zona de Tabana Grande de Benegara Llano Largo del municipio Jauregui su fiesta patronal y también la fiesta patronal de la parroquia Santísimo Salvador aquí en la ciudad el próximo sábado 30 de mayo vamos a tener un retiro espiritual para prepararnos a la venida del Espíritu Santo quiero decirles que mientras no se cambien las normas las directrices de la conferencia Epicopal y de la diócesis y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias no podemos tener manifestaciones públicas celebraciones públicas y entre ellas la vigilia de Pentecostés sé que algunos grupos algunas personas están invitando a participar activamente en alguna casa de retiro o en alguna capilla a una vigilia de Pentecostés yo les llamo por favor la atención para que no sean desobedientes no rompamos la comunión para todos ustedes un cariñoso saludo creo que deberíamos terminar con la palabra de Dios como vamos a leer un trocito de la palabra de Dios que nos habla siempre que que tenemos la palabra de Dios hay un mensaje para cada cosa de para todos nosotros para que no caigamos en vanidad para que no caigamos en falsos pronunciamientos religiosos leamos lo que nos dice el capítulo tercero el inicio del libro de la Ecclesiastes también llamado el libro del cojelet el Ecclesiastes significa el que llama el que convoca la iglesia la asamblea y es la traducción en español del término cojelet dice hay bajo el sol un momento para todo y un tiempo para hacer cada cosa tiempo para nacer y tiempo para morir tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado tiempo para matar y tiempo para curar tiempo para demoler y tiempo para edificar tiempo para llorar y tiempo para reír tiempo para gemir y tiempo para bailar tiempo para lanzar piedras y tiempo para recogerlas tiempo para los abrazos y tiempo para abstenerse de ellos tiempo para buscar y tiempo para perder tiempo para conservar y tiempo para echar fuera tiempo para rasgar tiempo para coser tiempo para callarse y tiempo para hablar tiempo para amar y tiempo para odiar tiempo para la guerra y tiempo para la paz Al final, ¿qué provecho saca uno de esos afanes? No quiere decir que todo puede ser lativo, pero que el único verdadero y auténtico tiempo es el tiempo de Dios. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a todos nuestros amigos que estuvieron allí en nuestro canal de YouTube, Dioses de San Cristóbal, Venezuela, por supuesto. Y bueno, esperen también los mejores contenidos que estaremos promocionando el próximo curso sobre la Eucaristía y la Santa Misa que la transmitimos todos los días a las 8 de la mañana desde la Capilla Episcopal. Agradecemos a la Natividad, la emisora católica del Táchira. Se quedan con la mejor programación. A continuación, conversando con el Obispo. Dios nos bendiga. Fue a la cruz para salvar al pecador. Y luego que murió, al tercer día, resucitó. Para que hoy podamos vivir en plenitud a través de la fe en su nombre. Radio Natividad te desea. Felices Pascuas de Resurrección. Felices Pascuas de Resurrección.